Amigos míos Bienvenidos Ay cabrón, pues no te asustes wey Yo estoy muy cabrón El punto es que hoy tenemos a Aliens O sea, la segunda parte de Alien Justamente dos figuras que le hacen honor Y que lanzaron más o menos por el 35 aniversario de Alien Esa saga protagonizada por Sigourney Weaver Que muchos han querido que regrese de hecho Pero todavía no se nos hace Tengo dos figuras justamente que capaz de hacer Y que capturan aquel momento épico Del final de la película Cuando la teniente Ripley Se tiene que poner un pinche traje acá Mecánico que de hecho Lo usaban como una grúa Como grúas mecánicas Como grúas robóticas Que podían servir como una extensión Para incrementar la fuerza de un humano Un tripulante de alguna nave Para mover cajas enormes Y de repente pues se convierte también En una forma que les hace el paro Y equiparar un poquito Que necesitaban para poder enfrentar A la reina A la reina madre de los Aliens Y entonces vamos a ver Que tal les quedó De entrada ambas figuras Pues tiene su propio estilo Y están digamos que solamente En la fotografía Mostrándonos Como es el diseño que se armaron Para justamente Adecuarlo a una figura de acción Y no está diciendo que se pueden separar Porque miren De un lado aparece la máquina solita Y del otro lado aparece la máquina Con el tripulante a bordo Igual que en la parte de atrás Aparece sin la tripulante Y enfrente con teniente Ripley Ambas figuras Tanto la de Nekka Como la de Funko Nos muestran que pues tienen Su pareja ¿No? Tienen a la reina madre De los Aliens Que este Podrías comprar Por separado Obviamente Pero hoy les vamos a dar Todo el foco A la teniente Ripley Y pasamos al unboxing Primero de Nekka Que se caracteriza Por hacer figuras Bastante realistas El vehículo se llama P5000 Y mira Puedo percibir Que aquí aparece Otra de las cosas Más chidas que ¿Qué ha sucedido? Y mira Mira nada más Con que nos topamos Está raro A ver, a ver, a ver ¿Qué está sucediendo? No se llama mona Se llama muñeca Miren nada más Lo que nos estamos topando Algo rarísimo No se si esto es Tranza de Nekka O a mi me pasó nada más Estoy viendo que Porque esto está curioso Ya vimos como viene Pintada la caja Vemos como está esto Y no aparece La muñeca No aparece Sigourney Weaver Pero aquí están Las manos de humano Me siento Me siento robado Pasamos a la apertura Tiene su ataúd De plástico A ver, de entrada El artefacto como tal El P5000 La máquina Está bien chingona Muy muy fregona No tiene la muñeca Wey, ¿por qué no viene La muñeca? Ya sea para hacer Trabajos duros O para pelear Contra la terrible Reina Alien El P5000 Está pues Justamente con todo El poder Para tener un Extra músculo Ese extra músculo Que tú necesitas Para hacer el trabajo Ahora Este icónico Esqueleto Digamos Usado como Una habilidad De la Teniente Ripley Puede ser parte De tu colección De Aliens El P5000 Es un vehículo Que tiene 11 pulgadas De alto Y contiene Más de 30 puntos De articulación Incluido obviamente Los brazos Y las piernas Totalmente articulados Y 20 cables Y pistones Que tiene Un detalle Excepcional Incluye Un alternativo Control De manos Para la Teniente Ripley Que se vende Por separado Aviso Híjole Aparte O sea Aquí está Todas partes Y en las letritas Te dicen Se vende Por separado Aquí no aparece Aquí se aparece Aquí aparece Aquí no aparece Ahora lo ves Ahora no lo ves Y para que le ponen Unos manos Totalmente inútil Bueno A ver Concentrémonos En esto Ya saben Que eso se vende Por separado Y si está bien Fregón O sea El esqueleto Este El P5000 Si está Bastante Bastante Chido Obviamente Ahí se pone Justamente La persona Y este Cinturón El cinturón Me parece que es fijo Ah no Mira También se quita Y este Se coloca Y obviamente Con estos brazos Pues Mira También se Se ajusta O sea Está totalmente Movible Y con cada uno De los detalles Que puedes ver Dentro de la película Acá atrás Está como Nos lo prometieron Los pistones Los cables Absolutamente Todo Obviamente A la hora De ponerse En esta parte Ya tiene Los brazos Y las piernas Pero necesita Una protección Que le da Justamente Esto Y así Ya le hace el paro A la hora De agarrarse A madrazos Contra La reina Vamos a ver Si las rodillas También se Se flexionan O no Tiene como unos Pistones Aquí No Tiene un poquito De juego Pero no El punto es que Ok Si está bien fregó Tiene un nivel De detalle Brutal Todos los números Todo Digamos que El modelo Los stickers Por así Llamarlos Está justamente Como lo vimos En la película Aparece justo Todo el cuerpo Desde donde se debe De apoyar Las piernas Hasta donde se debe De apoyar Su espalda Está bien fregón Obviamente Estas figuras Están hechas Las de NECA Están hechas Justo Para lucirse Fuera De su De su caja Está muy padre Tiene un nivel De detalle Como se los digo Bastante Bastante chido Esto es Chegando Gracias por ver el video. Mientras que digamos que su primo hermano de la teniente Ripley con el poder incrementado aquí aparece y está digamos obviamente está adaptado al mundo de Funko pues justamente para hacerla así regordeta y completa. Obvio no tiene nada que ver el tamaño de una cosa con la otra es una figura mucho más caricaturesca no se mueve absolutamente nada pero te puedes dar una idea de las cosas que nos muestran. La sirena por ejemplo digo no está encendida no pero aquí aparece como si estuviera encendida esta sirena lo que hace que en una construcción muchas veces estos vehículos de carga estén llamando la atención pues para que no vayan a atropellar a otro paisano o a otro compadre por ahí. Pero aquí si aparece la teniente Ripley con todas las botas que me encantan que también hay un unboxing aquí de las botas de la teniente Ripley aquí lo pueden encontrar en la lata. Y ya por atrás muy simple se fueron por lo fácil un par de pistones y ya los cables nos los ahorramos no y ya de repente dijeron no pues que era así y ya se chingo pero si incluye muñeca y incluye muñeca madreada. Porque hay una parte que le dan una rasguñada en la cara bastante brutal pero tenía unos calzones brutales de las primeras super heroínas femeninas del cine. Así es considerada esta mujer que de hecho se han dicho muchas veces que se puede hacer la película de las indestructibles y siempre en el primer lugar como la líder de todas ellas sería Sigourney Weaver. ¿A quién más me tenían ustedes? Estaría bueno, estaría interesante. Hay varias, hay varias ahí. Maribel Guardia, Lola La Trailera, Jennifer Lawrence, Kate Beckinsale, Charlie Steron, Temila Jovovich, Tilda Swinton, Lucy Liu, Omar Thor, man. Maribel Guardia, Lola La Trailera, Jennifer Lawrence, Kate Beckinsale, Charlie Steron, Temila Jovovich, Tilda Swinton, Lucy Liu, Omar Thor, man. Generación X, hasta Boomer un poco. Pero ustedes díganme qué es lo que opinan. Obviamente han sacado varias películas mucho más modernas, más actualizadas como Mijael Fassbender. Déjenme decirles que estas han envejecido con bastante dignidad. Siguen dando miedo y sigue el terror y la acción chingona. Las películas viejitas por así decirlo. Así que revisítenlas. Las pueden encontrar en formatos caseros. En México están en Star Plus. Yo creo que en Estados Unidos deben estar en Hulu. Así que échenle un ojo. Yo soy Alex Burtiel. Díganme por favor qué les parece este esqueleto mecánico. Este P5000. Mientras tanto, vámonos que hay que espantar. No se hagan la chido. Suscríbanse, que compartan este video. Y nos vemos en el cine. Bye. Música Música Gracias por ver el video.